Música Otra vez fallé, otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Música Otra vez fallé, otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Música Perdón mi amor, no quise fallarte otra vez Por Dios te pido perdón Si te amé, no entiendo que pudo pasar Regresame Mi amor Música Música Mi corazón y yo siento que tú te vas Otra vez fallé, otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Música Te amé, no entiendo que pudo pasar Regresame Mi amor Música Música De Taracuco, Perú Papi, papi, papi,hoo, ayuriko basido Música 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 Mucho tiempo he esperado pa' que tú vuelvas a mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Una parte he recibido donde tú dices adiós ¿Por qué serás? ¿Por qué serás? Música Mañana, ¿qué será de ti mañana? Mañana, cuando no esté a tu lado Ay, ven y te olvidarás Mañana, te gritaré la mañana Si no vuelves a mi lado Yo nunca te olvidaré Mañana, uh, uh Mañana, uh, uh Mañana Música Si no vuelves a mi lado ¿Qué tristes serán mis días? Música 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 Música